Miren, hace rato dije que íbamos a desactivar un Pokémon. Vamos entonces, ella se llama Penny Baez. Ha ganado fama por ser la esposa de... ¿Cuál es la frase que dice Frankie Mirabal? ¡Qué bonita se ve esa pelota! Sí, él es comentarista deportivo. Y el mejor, el mejor. ¡Así no! Así es, esa es. Y ese es el único logro de ella, mi amor. Ser la esposa de ese viejo hace como 70 años. Penny Baez dice que no le gusta cómo presenta a Amelia. No le gusta tampoco Sandra Berrocal. ¿Verdad? ¿Sale Yulay de la ambona? No. A Néstor lo dice aquí. No lo pensé yo. No, no, no. No, no, no. Ella no la ambona. A defender a Amelia y a Sandra y te maldijo. Sí, morir una lambona. Sí. No, yo no soy la ambona. Porque ni Amelia ni Sandra te caen bien para tú estarla defendiendo. Lo que pasa es que vuelvo y te repito. Yo soy la objetividad. Y cuando tengo que dársela a Amelia, a Sandra, a quien sea, yo se la doy porque no voy a perder mi objetividad por nadie. Yo no la voy a personal. ¿Hay que pedírtela mucho o tú la das de una vez? Yo en menos de un minuto. Yo no vi el comentario de Penny. Quiero verlo, por favor. A mí me dio como pena cuando vi el comentario. Entonces tenemos el comentario de Penny. Ah, ¿tú la defendiste dónde? ¿En directo al show? En directo al show porque no es que no le guste a ella. Eso se respeta. Porque hay comunicadoras que a mí no me gustan. Pero decirlo como un modo despectivo, como tú no me estás viendo. Me imagino mejor cambiarme tu tema. Yulay, pero si tú comentas mucho acerca de mucha gente, ¿no estás siendo un poco marvada al no permitir o criticar que Penny haga lo que tú haces todos los días? ¿Y ella es farándulera? Ah, pero eso es lo que yo creo que ella quiere que la desactiven en la farándula. Ah, pues ponla aquí al lado mío. Ay, no me provoques que si la pongo. No, yo te provoco. ¿Qué día tú quieres que la pongas? Mira, tus deseos son horarios. Llámame a la Dina. El día que quieras, pónmela. Pero aquí no cabe más gente que te programa. No, ya, espérate. Es que se la voy a meter a Yulay. Yo me sacrifico y no vengo el día. Ajá. Ponla para el martes. Y siéntamela ahí. Vamos a hacerlo más rápido todavía. Para el viernes. Y usted viene, mi amor, de referente. Ay, me encanta. Pero. El viernes. El viernes, mi amor. Y me la sientas aquí, por favor. Penny va a estar aquí junto a Yulay y la pito. Para que vengas, mi amor. Atención, Penny. Penny, mi amor, te quiero aquí ir a Frank y te doy permiso. Pero en relación a lo que Penny está hablando es la situación de Elisa Blanco, que se refirió tanto a Amelia Alcántara como a Sandra Berrocal, que no eran comunicadoras y que le gustaba más... Carly. No, que es Carly del Diablo. Sí, ella mencionó a Carly. Sí. No, pero le gustaba más como lo hace Amelia que como lo hace Sandra. Señora, pero son comunicadoras. ¿Cuál? Porque ella... Te voy a decir una cosa. Sandra Berrocal y Amelia Alcántara son comunicadoras. Porque ellas no venden vibre, ellas no venden berenjenas, ellas no tienen una esquina que venden empanadas. Pero sí venden arepa. Y venden carne. Bueno, ok. Pero de manera pública lo que ellas hacen es comunicar, hablar de diversos temas y eso las hace comunicadoras. Exactamente. Tenga la mejor, la peor o entre media dicción, son comunicadoras. Le guste o no. Yo quiero ver, mi amor, lo que dijo mi amiga y hermana Penny, ¿verdad? Tíralo. ¿Quién es ese pa' quemar? Carly me gusta mucho cómo comunica. Sandra tú también, Juan. La misma Amelia. No, ya tú me estás diciendo, déjame con Carly. No es mi estilo. Su relación con Franklin Mirabal, yo la he visto muy bucacámara, muy sonidista. Le gusta esto de los medios. Y aunque Amelia Alcántara y Sandra Berrocal no sean tu estilo y hay que respetártelo, Amelia Alcántara y Sandra Berrocal tienen esa gracia que tú, ni naciendo en Francia, la vas a tener. Esa es la realidad. Ni siendo hija de un general. Y se te respeta, mi amor, que no sean tu estilo. Pero al menos hazlo con humildad. Ah, no, yo soy más seguidora de Carly, de Pamela. Me gusta más ese estilo de comunicación. Pero tú no se la puedes quitar esa mujer. Carly me gusta mucho cómo comunica. Sandra tú también. Mi amor, déjame decirte que ese corte está en mi Instagram. En mi perfil de Instagram donde Penny respondió. Y la respuesta de Penny está ahí. Se la respondí también. Eso te lo puso Penny. Eso está en mi Instagram. Claro que sí. Mira ahí los dientes de nuevo de Yulay. Claro, los malditos dientes. Maldita Yulay, del diablo azarosa del toto. Ay, no. Sí, eso ya lo dijo, ya lo dijo. Pero lo pensó. Lo archivó. Tengo derecho a elegir quién me gusta y quién no. Y tú. Y ni tú, desdientada. Ni ellas son mi estilo, punto. Para los gustos de los colores. A ellas no las ofendí. A ti sí. Muela, 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 muela. No, eso es de dientas. No, ni luz. No vas a ver nunca porque estamos en sintonía y niveles diferentes. Oye. Y te taggeó, mi amor. Ay, pero Penny ya me cae bien porque tiene los ovarios bien puestos. Te dijo, mi amor, que tú no tenías dientes ni luz. Porque mira, que son de luz a diferentes. Sí, mira, me cortaron la luz ayer. Pero Penny. Tengo todos mis dientes. Señores, necesito que me la traigas aquí para que me cuente todos los dientes uno por uno. Además, ella dice de que, ay, yo nací en el país equivocado. Echa gasolina y vete para ti. Que está ahí mismo, tú llevas conduciendo. Haz lo que te plazca. Pero honestamente, esa luz que tú tienes, que tú dices que tienes, es como la luz del alcarrizo que se va cada rato. Esa gente para más sin luz que con luz. O sea, esa luz tuya nadie la ha visto. Y honestamente, hablas en el video también de personalidad. Cuando tú, cuando te metiste con mi queridísimo Franklin, que lo respeto muchísimo, tú te volviste la ex de él. En medio de cirugía y de peinado y de ropa y de todo. O sea, la primera que no tiene personalidad, vuelvo y te lo repito, eres tú. ¿Se te parece a Dianabel? Sí. Pero, mi amor, ¿eh? Una copia barata de Dianabel, pero te voy a decir. ¿Copia barata de Dianabel le diste a Penny? Sí, claro que sí, pero tú dices, ay, ella tiene los ovarios bien puestos, porque mira lo que le respondió y la taggeó. Siéntate aquí a mi lado y dímelo. Ahí es que yo veo cuando la gente tiene ovarios, porque por Instagram todo el mundo se dice. Ya yo te la invité, mi amor. ¿Tú sabes quién se defendió también? Viernes. Es que la respuesta, mi amor, de Sandra, son como muy tranquilas, muy pasivas. A mi vida, deben de matarse. Ella tiene más sabor en mensajes de texto. Penny va a esa publicación. Oye, crazy se lo escribe. Precisamente por eso no eres mi favorita. Te falta clase, estudio, preparación y mucha dignidad. Un abrazo, Sandra Berrotal. ¿Qué significa un abrazo ahí? Que te vaya a ardiarlo. Y tú sabes que yo escuché, que me dijeron por ahí, me contaron, que supuestamente, Penny, cuando tú iniciaste con mi queridísimo, Franklin Mirabal, todavía estabas con tu novio de Miami. Entonces, una persona que inicia una relación estando con alguien, supuestamente, de dignidad, no puede hablar. Sí, mi vida, pero entonces aquí tú te cantas, espérate, entonces tú te cantas y te lloras, porque Penny, mi amor, no está hablando nada de vida personal. Para tú, mi amor, mencionarle tanto al marido, al marido y al novio. Así que, mi amor, usted o se brinca o se tira. No, tú sabes perfectamente por qué ella está ahí hablando de dignidad. Porque desde el momento... Por los cuernos que le pagaron a su actriz. Porque desde el momento que Sandra inició... Pero fueron dos cuernitos. Inició a trabajar con Carlos Britton sin filtro, todo el que le quiere decir algo le dice indigna. Tú no tienes dignidad. Y tú sabes que por ahí... Mira lo que dice Sandra. Por ahí es verdad. Mira, Penny, del diablo. Mira quién habla de dignidad. Te estás metiendo con la menos indicada, abuela. Le digo, vieja, pase buen día, estás muerta. Las más preparadas tienen que mencionar a las más brutas, porque de ti lo único que conozco es que eres mujer de Franklin, grupito de doble moral, que las brutas le pasamos el rolo, buenas, sinvergüenza, hablando de dignidad. Sigues jodiendo conmigo para que después estés poniendo querella payasa. Acto seguido, entonces, los mensajes siguieron. Sandra Alvaro Calpuso. La abuela, esposa de Franklin, dice que soy una de sus favoritas, que no soy una de sus favoritas, porque no tengo dignidad. Vengo yo y le digo tres verdades y están mandando las demandas. Sigan de clasistas y para sonar tienen que mencionar las brutas, porque son tan salá que ni por lo que ejercen se dan a conocer. Una porque es mujer de la voz del Licey y la otra porque vive en su nube y su fuego interno. ¡Ahí! Bueno, moralistas, brujas, infelices. ¡Ay, brujas! Acto seguido, entonces. ¡Siguieron! Ven y responde, mi amor. Aparte de bruta mentirosa... Te voy a dar 100 mil pesos en efectivo si subes la demanda que supuestamente te mandé. ¡Ay! Llegó tan rápido a Santiago. ¡Ay! Subo la demanda llorando, risita. Abajo el chiquito pone. ¡Nota! Recuerda, recuerda que la viejita eres tú. Me llevas cuatro años. ¡Ay, pero la peli! ¡Portata! ¡Súbela así! Tus seguidores vuelven a creer un poquito en ti. ¡Ay! ¡Porto! Creo que falta uno, mi amor, para rematar. Mira. ¡La peli sigue dando pena! Pelipone. Sandra no sabe escribir o entendí mal. Es que no puso ni una coma, ni un punto. Entonces, no soy adivina. Lo único que te puedo enviar es un libro Nacho para que te eduques un poco, mardita cuernúa del diablo. ¡No! ¡Eso no lo dice ahí, mi amor! ¡Pero lo pensó! ¡Pero lo dice aquí abajo en postata! No, eso fue lo que escribió Sandra donde ella dice que no puso una coma. Señora, pero Penny, mi amor, está... Yo creo que para ella tener un nivel de educación tan alto y tan moralista como es Penny, el Dime y Te Direte con otras chicas, eso le baja mucha credibilidad a tu educación, corazón. Tú sabes que eso tuvo todo muy bien, todo lo que ellas se dijeron ahora, Penny. Yo hubiese sido tú y no digo que Sandra Berrocal es cuatro años mayor que tú, porque es que tú te ves muy mayor que Sandra Berrocal. Tú tenías que dejar la edad así y no puso eso. ¡Ay, Dios mío! Pero tú le estás diciendo que está destruida. No, ¿y qué tiene? No destruida, pero ella se ve... No sé, un pájaro lambón e hipócrita. Bueno, tú le estás diciendo vieja. Tú le estás diciendo vieja. No, no le estoy diciendo vieja, pero ¿quién se ve más joven, Penny o Sandra Berrocal? Sandra, es que personalmente hace mucho no veo a Penny. Y súmale tú, mi amor, que Sandra Berrocal tiene cuatro muchachos y Penny creo que no tiene. No, Sandra se ve mucho más joven que Penny. Ella debió dejar esa edad así. Pero entonces una pregunta. Penny pretende entrar a los medios que está llamando como la atención con estos temas, ¿o qué? Yo creo que Penny se está defendiendo y está en todo su derecho porque ella simplemente hizo un comentario de que se quedaba con Caroline Aquino y que la prefería encima de, o en vez de, Sandra y Amelia y han desproporcionado todo. Ahora, se debe sentir muy feo que tú siendo una mujer que habla varios idiomas, que tú siendo una mujer preparada, que le ha dado mucha página para la izquierda, hija de un general, que has tenido una vida fabulosa, que has viajado por el mundo, esposa del mejor voz del Liceo. El abuelo del Liceo. No, esposa. Tú das una entrevista, Penny, y de lo único que se habla es de que tú dijiste que no te gusta Sandra y Amelia Alcántara. Gracias. Eso fue lo que le interesó, mi amor, a Manolo Funa. Voy a ver la entrevista completa en esta pausa para ver si ella dijo algo más interesante. ¡Más nada! ¡Más nada!